En esta oficina se gestionan todos los logotipos, nombres, frases de campaña, registros sanitarios, derechos de autor y proyectos científicos y artísticos de la UCR. Son más de 250 en total. Estamos en Proinnova, donde también tienen en proceso 15 solicitudes de patente. Los proyectos que están protegidos con propiedad intelectual se basan en su actividad en fines comerciales. Entonces su explotación va a pertenecer únicamente a la persona que lo inventó. O a la persona que en ese momento lo pone a disposición del resto. Entonces cuando está protegido se puede comercializar, se puede compartir. Desde la música hasta la ciencia. Proinnova cuenta con asesores en todas las ramas del conocimiento de la universidad. ¿Cómo llevar un proyecto a Proinnova? Cualquier área de la Universidad de Costa Rica, siempre y cuando tengan un potencial innovador y exista una organización en la sociedad costarricense interesada en llevar a cabo este proyecto o aplicarlo dentro de sus procesos. Esa organización puede ser tanto pública o privada. Aunque Proinnova solo atiende solicitudes de la comunidad universitaria, atiende también consultas gratuitas a toda la población en general. Sus oficinas están ubicadas en el tercer piso de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, subiendo las gradas Caracol. Para más información pueden llamar al 2511 1539.